¿Qué pasa con la economía argentina? La economía argentina es el 0,4% del PIB mundial. Para que tengan en claro son como 40 centavos en un billete de 100. Pero es un país grande en territorio, es grande en oportunidades. Y entonces lo que tiene la Argentina es una gran chance de entrar en diferentes lugares. La primera es, si América Latina crece, todo el mercado latinoamericano también es un mercado potencial nuestro. Entonces hay que pensar tanto en Asia, hay que pensar más, chicos sobre todo si uno es un PYME, que es abastecer tu mercado interno, pero sobre todo abastecer el mercado regional. Argentina tiene capacidad de producción, tiene historia industrial bastante importante, tiene una industria de servicios muy creativa, muy consolidada, tiene una experiencia de manejo de crisis fenomenal. Todo eso hace que el argentino pueda salir a vender productos y servicios de manera importante a América Latina. Y este es el objetivo que debería buscar una PYME. Por supuesto hay que resolver hoy el tipo de cambio. Argentina tiene un tipo de cambio oficial muy atrasado, lo cual la hace muy cara y le está impidiendo poder exportar. Pero no es sostenible tampoco en el tiempo. Por lo tanto hay que empezar y a prepararse al terreno para cuando corrija el tipo de cambio, Argentina pueda aprovechar y salir efectivamente a exportar al exterior. El exterior que es nuestro barrio, que está muy bien. Yo prefiero los países más chicos, yo prefiero Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, te diría que son los países que yo hoy me concentraría fuertemente y iría a Colombia también. Hay unos cuantos, digamos Colombia está creciendo mucho y es una economía muy abierta y he conocido bastantes emprendedores argentinos que están yendo a Colombia y les está yendo muy bien. Es un mercado que viene creciendo al 4 o 5% anual, con inflación muy baja, con tasa de financiamiento a largo plazo y que realmente son muy receptivos y en general el colombiano con el argentino tiene buena onda. O sea, hay una facilidad de entrar muy fácil. Acordate que esto es más porteño, pero digo, el lugar donde más se escucha tango no es Buenos Aires, es Medellín y no es poca cosa. El ciclo básicamente en Argentina lo que tiene es un ciclo normalmente con inflaciones relativamente elevadas, genera retraso cambiario, o sea, Argentina se empieza a volver cara en dólares. Yo siempre digo que la clase media argentina tiene dos años de Miami y cuatro de Hessel, digamos, es más o menos eso, y está terminando el ciclo Miami y va a empezar el ciclo Hessel. Es decir, va a ir a una devaluación, una vez que viene a la devaluación va a haber un pequeño golpecito y después la economía va a empezar a crecer mucho y hay que buscar las oportunidades. Entonces estamos hacia el final del ciclo, es decir, está terminando un ciclo y nada, está demorándose la muerte del ciclo con una exageración de que esto fuera una gran crisis y lo que va a haber es una crisis al estilo argentino no tan importante y después va a empezar a reactivarse para adelante. A ver, primero es eso, el enfoque. El enfoque no es, ¡ay, qué crisis que hay! No, el enfoque es, bueno, muchachos, esta crisis está. Busquemos las oportunidades. Un emprendedor lo que tiene que ver en estos momentos es también manejar la parte financiera. Yo no te voy a decir que tu producto, si lo vendés bien, lo vendés mal, qué calidad tiene, cuál es su mercado, por eso lo conoces vos. Pero lo que sí es cierto es que tenés que manejar mejor la parte financiera. ¿A qué plazo vendés? ¿A qué plazo compras? Cuidado como si descontas cheques o no, que no tengo que cuidar a quién le vendés, con cómo te paga. Hoy el riesgo más de un empresario, de un emprendedor, es el financiero. O sea, hoy hay que darle más bola a la parte financiera. Seguí haciendo tu parte productiva, pero empezá, y si tenés un amigo contador o algo que te pueda dar una manito, yo te digo aprovechala, porque lo que podés estar ganando, produciendo, lo podés llegar a perder por un mal manejo financiero. Entonces, hoy concéntrate en eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!